Aunque sí quiero decirles, nos hacemos eco a la preocupación de muchos sectores productivos en relación con un acoso ambiental que muchos de ellos han venido viviendo. Me parece que requerimos un mejor balance entre sostenibilidad y producción. Se están provocando estampos desastrosos en el medio ambiente. Todas estas cosas, aunque ustedes no lo crean, no me dejan dormir en paz. No sé a usted. Creemos que existe una respuesta para salvar la naturaleza. Los peces que nadan son como niños. Quisieran hablarnos, quisieran gritarnos. Salvemos la tierra, salvemos al mundo. El agua dulce, salvemos la vida.